Los Ángeles Tines estuvo presente en el opening del Not Scary Farm 2019, celebrado en el teatro Charles Schurz. En esta época del año y en víspera del Halloween, nuevamente regresa el Not Scary Farm, un espectáculo que se ha convertido en el evento más grande previo a la celebración de la Noche de Brujas, realizado en uno de los parques temáticos más legendarios de California y el mundo. El público asistente podrá disfrutar de atracciones como los laberintos Special Up, Infetit y Dark Ride. Adicional a los más de ocho laberintos, verás la exposición de arte Into the Fuck, donde se presentarán obras inspiradas en el Not Halloween House. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!